¡Suscríbete al canal! Gracias a todos. Gracias a Dios y a ustedes por sus oraciones. Ya yo estoy en mi casa. No puedo hablar por la traquectomía, pero luego, más adelante, yo voy a hablar para todos ustedes. Gracias y adiós. Dale ahí. Hola a todos. Gracias a Dios y a ustedes por sus oraciones. Gracias a todos.